Coni es cáncer, Juan Pablo es cáncer. Estamos tomando, tomándonos. Sí, vamos con todo. Bueno, si amas a cáncer, anda al ser más esencial, a lo más profundo de tu alma, tu origen, y desde ahí ama. Porque si hay algo que cáncer no soporta en el amor, en la superficialidad, la tontera, no. Realmente cáncer tiene que sentir que el amor cala hasta la médula. Necesitan seguridad emocional y conocer a su pareja en profundidad. Todo tiene que ser realmente profundo. Son muy frágiles. El amor para cáncer es lo fundamental en la vida. Si no hay confianza, si no hay profundidad, si no hay una dosis profunda de espiritualidad, cáncer prefiere que hacen en su mundo. O sea, papacharlo, quererlo, darle cariño, amor, eso es lo que importa. Y sentir que no solo lo quieren o la quieren por lo que es, que bueno, uno quiere, sino por algo mucho más profundo que se produce cuando están juntos. Esa magia del amor, esa cosa, como decían en el campo, que cala hasta los huesos, eso es lo que cáncer aprecia en la vida. Lo que se queda en la superficie es bonito como para un rato, para una amistad, pero el amor, el amor es lo que yo te veo y realmente veo hasta lo más profundo de tu ser.